Queda, queda, queda Bienvenidos a Diálogo Integral. Más y mejor comunicación, más y mejor democracia. Eso pretendemos con este espacio. Y bienvenido, Danilo Climen. Bienvenido, Andrés. Bueno, tenemos en esta semana un tema de actualidad, un tema que está en los principales puntos de lo que es la agenda de discusión política en el país. Y se trata precisamente de la ley de partidos y agrupaciones políticas que está siendo discutido. Bueno, hubo un intento, un primer intento, ¿verdad?, de discusión y de aprobación de esta ley en la pasada legislatura. Ya en esta nueva legislatura que inició el 16 de agosto, pues fue reintroducido el proceso. Y precisamente hemos estado viendo en esta semana nuevamente se ha activado bastante la discusión al respecto. Fuera del ámbito quizás estrictamente partidista y académico, para convertirlo nuevamente en un tema de más amplia discusión de toda la sociedad política dominicana. Y bueno, ya escuchamos también a mediados de esta semana, jueves, miércoles y jueves de esta semana, que recién concluyó el acuerdo a que se llegó entre, sobre todo entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano. Que son los que están controlando el escenario. Sí. Aunque tenemos una pluralidad de partidos y agrupaciones, realmente en esta, como en otras actividades, han asumido el papel de actores de reparto. Así es. Que es lo que son. Bueno, inicialmente sí se movilizaron un grupo, porque se ponían en la ley una serie de requisitos, que podría ser que algunas franquicias electorales perdieran su posicionamiento. Así es. Bueno, y precisamente porque estos dos partidos también, siendo los mayoritarios, y por lo tanto lo que controlan también las estructuras y las instituciones electivas en el país, los principales poderes, pues, también han llevado la voz cantante con la pugna que había sobre el momento que se consideraba propicio para aprobar si antes de que se concluyera con la reforma constitucional o si debía de hacerse posteriormente. Pero bueno, sobre estas situaciones y también sobre el contenido, precisamente, de esta ley, vamos a estar conversando en el día de hoy con una persona conocida ya también de todos ustedes, Javier Cabreja, quien es director ejecutivo de Participación Ciudadana y quien ha accedido a estar con nosotros en este diálogo integral tratando este tema. Bienvenido, Javier. Bienvenido, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí compartiendo un tema de tanta actualidad e importancia en el país. Así es. Participación fue, sí, propiciadora de la idea. Sí, de la propuesta de ley, de proyecto de ley de partidos políticos, porque aunque Andrés señalaba que en las últimas semanas, sobre todo, este proyecto ha tomado mucha vigencia en el debate público, hay que recordar que es una iniciativa que tiene más de 10 años debatiéndose en el país, porque ustedes recuerdan que fue una propuesta que inicialmente presentó lo que se denominaba la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado, Comprime, que hoy es CONARE, a finales de la década de los 90, 98, 99, y comenzó a debatirse sobre un proyecto de ley de partidos políticos en la República Dominicana, que se consensuó, se debatió mucho en distintos escenarios, tanto nosotros de participación ciudadana, en la UCAMAIMA, el diálogo nacional, incorporó este tema al debate con los partidos políticos en las instituciones sociales, y se generó un gran consenso, tanto en torno a la necesidad de la ley de partidos políticos, como al contenido mismo, pero que lamentablemente, a la hora de llegar a la instancia que está facultada para la aprobación de una ley de esta naturaleza, como el Congreso, y sobre todo a la dirección de los partidos políticos, pues esta iniciativa encontró siempre mucha resistencia, y uno se alegra, que bueno que esté en el debate, y que haya muchas posibilidades en estos momentos de ser aprobada a partir de su reintroducción, porque en la legislatura pasada ya se había aprobado en una primera lectura, pero lamentablemente el proyecto perimió, pero fue reintroducido de nuevo, y está como parte del debate, y es muy importante esto. Yo decía en un primer momento, y en una ocasión, respecto a este primer, digamos, nivel de decisión, de una pugna sobre si era conveniente, necesario, o si era incluso hasta legal, digamos, en términos de lo que son las prioridades para decidir, en términos de leyes, de aprobación. ¿O qué tan pertinente es una ley de partidos? ¿Era más conveniente o era prudente, como se estaba planteando, aunque ya eso no es tema de discusión ciertamente, pero era, digamos que lícito, legítimo, reclamar la aprobación de esta ley antes de la reforma constitucional, sabiendo que luego de la reforma constitucional prácticamente todo el tinglado de leyes adjetivas va a tener de una manera u otra que se ha revisado. Claro, claro. Creo que ciertamente la coherencia lógica en un proceso de reformas institucionales como el que vive la República Dominicana, es que las distintas fuerzas políticas y sociales, sobre todo en este momento las fuerzas políticas a través de la Asamblea Revisora, se pusieran de acuerdo y aprobaran el marco constitucional, que es la ley que, como tú muy bien señalas, Andrés, determina en qué sentido iría todo el marco legal del país, y sobre todo en estos aspectos que tienen que ver con los temas de carácter institucional, y obviamente el tema de la ley de partidos políticos es parte de esas leyes que van a estar muy influidas por lo que definitivamente termine de aprobarse en la Constitución Dominicana. Pero me parece que este debate es propio de la desconfianza mutua que existe entre el sistema de partidos políticos y las distintas instituciones acá en el país, porque no es ahora, nosotros hemos tenido durante mucho tiempo acuerdos distintos que se dan ya sea a nivel más general, más macro, participan distintas fuerzas políticas, o acuerdos más bilaterales, como en este caso entre el PLD y el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, pero que una cosa es lo que se acuerda, y otra cosa es lo que posteriormente se cumple. Y para mí esto ha generado una gran desconfianza en el sistema político dominicano, y tengo entendido que producto de esa desconfianza, el Partido Revolucionario Dominicano insistía en que se aprobara inicialmente la ley de partidos políticos, para ello poder apoyar la reforma constitucional tal y como está siendo debatida. Pero por suerte se llegó a un acuerdo y parece que ya sí existe el compromiso por parte del Partido de la Liberación Dominicana de participar en la aprobación de una ley de esta naturaleza, pero lo que más importa al sistema político dominicano es que efectivamente el Congreso Nacional se aboque a una discusión seria y profunda sobre el tema de la ley de partidos políticos. Ahora, claro está, hay otro elemento que se constituye en elemento de presión, y es el hecho de que estamos próximos a unas elecciones. Entonces hay muchos aspectos de la ley de partidos políticos que influyen o determinan elementos de las próximas elecciones nacionales. Desde mi punto de vista, fundamentalmente lo que tiene que ver con las primarias de los partidos políticos, porque ustedes saben que... Crea una presión grande para que eso se realice. Sí, la presión para que se apruebe la ley y para que la Junta, tal y como lo establece el proyecto de ley, organice el proceso de primaria interna de los partidos políticos. Es uno, para mí, uno de los aspectos más negativos de la ley.